La reportera freelance por convicción Mónica García Prieto ha resultado ganadora del 33 Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez que organiza cada año la Asociación de la Prensa de Segovia. Al oír su nombre, los compañeros periodistas la aclamaron, reconociendo su trabajo. Fue en una emotiva gala en la que se recordó a las figuras de Paloma Gómez Borrero y Miguel Ángel Bastenier, recientemente fallecidos, y se homenajeó a los periodistas mexicanos que son asesinados por hacer su trabajo, como síntoma terminal de los muchos males que aquejan por todas partes a la profesión. Hay más. En Turquía, campo de acción de dos de los finalistas, ahora a los periodistas se les encarcela. En Estados Unidos, el nuevo presidente Donald Trump ataca a los medios que no les son afines. Y en España, cuando las cosas no son de justicia, a menudo surge la tentación de matar al mensajero. El tercer premio de la noche recayó sobre el equipo de EFE en Turquía, formado por Dogandil Tili Cehilia Topper, que juntos dieron una lección de trabajo en equipo, humildad y valor en el desempeño de la tarea. El segundo galardón fue a parar a manos del corresponsal de televisión española, ahora en Washington, Carlos Franganillo, quien defendió la reflexión en medio de la velocidad y deseó que el discurso honesto gane a los enemigos de la verdad. Y verdades como puños lanzó la ganadora, Mónica García Prieto, que con 22 años de profesión a sus espaldas por todo el mundo, sigue denunciando los abusos a los derechos humanos desde su condición de freelance. Un frente elegido, libre, pero precauido. Ese ha sido un referente para mí desde que empecé mi carrera. Yo ya me recuerdo cuando yo quería ser periodista, que era muy jovencita, de hecho era un adolescente, pues ya tenía como referencia este premio. Y claro, para mí era la consagración, digamos, del corresponsal, del que quería dedicar a la política internacional, no solamente el corresponsal, el enviado especial, ahora el freelance, que ha sustituido un poco a toda esa figura que antes estuvo tan consagrada y que se hacía también en España hace unos años, cuando las corresponsalías españolas eran tan potentes como las británicas y las francesas. Y nos movíamos con los mismos medios y teníamos mucho personal. Y bueno, pues todo ha cambiado drásticamente. Ha cambiado, me tomo para peor. No voy a incidir en el discurso de Miguel Ángel porque realmente es que no puedo aportar mucho más. Y porque también me parece un poco negativo que andemos siempre dándole vueltas a lo mismo, pero yo también quiero parafrasear a Rosa María Calaf, que es para mí un referente vital y profesional y que en una entrevista hace, me parece un año, decía algo así como un organismo que se alimenta solamente con comida basura, pues está enfermo y es propenso a enfermedades. Una sociedad que se alimenta con información basura es una sociedad enferma y es propensa a enfermedades. Me parece que eso es lo que está pasando. Es más necesario que nunca contextualizar lo que está ocurriendo ahí fuera. Todo lo que ocurre desde Estados Unidos hasta Francia, pero pasando por Libia, Yemen, Bahrein o por Moscú, por China, por Xinjiang, por el sitio más extremo y remoto del planeta, todo tiene una repercusión. El precio de la invasión de Irak lo estamos viendo ahora. Lo vemos en Manchester, lo vemos en Bruselas, lo vemos en Bagdad cada día. Hoy lo hemos visto en el Cairo con 28 muertos, porque no sólo somos nosotros. Y no sólo tenemos la obligación de explicarlo y de contextualizar y de ayudar a entender al lector, de darle herramientas para que entienda y para que elija dirigentes que sepan maniobrar en esta corriente que nos afecta a todos y que nos puede llevar a guerras. Somos muy responsables de cómo informamos, de la terminología que utilizamos. No hay una crisis de refugiados. Hay un montón de gente que está huyendo por su vida, a la que tenemos la obligación moral y legal suscrita por convenciones internacionales de defender. Las palabras también matan. La omisión de información mata. Hay que ser muy cuidadoso eligiendo titulares. Me he sorprendido al llegar a España leyendo algunos titulares que me parecían casi un poco guerracivilistas. Entonces, solamente quiero aludir a la responsabilidad de los medios, a la responsabilidad de los medios a la hora de mandar gente al extranjero. Vaya la responsabilidad de los periodistas, que no confundamos también muchas cosas. Y, sobre todo, yo también quiero hacer, como han hecho mis colegas de EFE, hacer extensible mi mención al colectivo al que yo represento, que somos los freelance. Cada vez encuentras a más gente trabajando en el extranjero. Chapó, trabajazo. En el New York Times lo podéis ver. No lo podéis ver en medios españoles, pero lo vais a ver en medios internacionales. En el South China Morning Post, en Hong Kong, el principal diario de Hong Kong, escriben españoles. En el New York Times escriben españoles. Están apareciendo en todos sitios porque en España no hay hueco. Y eso dice muy poco de nosotros. Quiero decir, el talento existe, el arrojo existe, el valor existe, la capacidad de sacrificio la hemos demostrado todos nosotros. El mejor ejemplo. Hay millones de ejemplos en España. Hombre, apostemos por nuestra, no dejemos que se vaya el talento, que no se puede exiliar ese talento. Tenemos la obligación de formar, no solamente de informar, también de formar a nuestra población. Tenemos la materia prima, tenemos que apostar por la política internacional antes de que nos arrastren a una guerra y seamos nosotros los refugiados como nos pasó en los años 30 del siglo pasado. Muchísimas gracias.